Saludos señores, vamos a ver, quiero intentar hacer unos vídeos muy cortitos, muy cortitos, muy cortitos, con truquitos, ¿vale? Así que vamos a intentar eso, que sean muy breves y que, bueno, que sean muy truquitos. El truco de hoy va sobre DNS. Y perdonad los ruidos de fondo, pero no puedo evitarlos. ¿Qué es el DNS? El DNS, como ya hemos hablado en un vídeo anterior, no es más que una agenda. Cada vez que yo voy a una página, consulto una agenda en la que si yo pongo que voy a Wikipedia, me devuelve el número IP de la Wikipedia, ¿vale? Un ejemplito. Si yo voy aquí a la Wikipedia, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que cada uno de los cuadritos que están en la Wikipedia, cada uno de ellos es una consulta al DNS, o sea, le pregunta dónde está ceja, dónde está este, dónde está este, dónde está este, o sea, pregunta uno a uno, todos ellos, ¿vale? Bien. Eso implica muchas, 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 muchas consultas a la base de datos. ¿Cómo lo resolvemos en esta historia? Bueno, pues vamos a ver. Cada vez que tu ordenador va a ir al cuadrito, le pregunta a tu router, ¿quién es? No sé qué, porque si yo cojo y le pulso aquí, y digo abrir en pestaña nueva, ¿eh? ¿Veis? Como aquí tiene una dirección nueva, ¿vale? ¿Qué? Esta dirección, ¿eh? Es lo que había en este cuadrito, ¿no? O sea, que ha preguntado por cada cuadrito. Y nuestro PC le pregunta a nuestro router, y nuestro router le pregunta a otro servidor que está en nuestro operador, y ese servidor le pregunta a otro que está en... y se monta una cadera, y pa, 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 de peticiones. ¿Y si le podríamos preguntar al origen? Oye, a lo mejor se puede preguntar al origen, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, a ver si se pudiera. Bien. Orígenes, orígenes. Bueno, pues aquí tengo una lista de orígenes muy comunes, ¿vale? Os la dejaré por ahí abajo para que la encontréis fácil. Estos orígenes son servidores que son públicos, y que tú le puedes preguntar del tirón, ¿eh? O sea, oye, ¿tienes Coca-Cola? Pon, etc. contesta. Ahí tienes, no sé quién, pongo y te contesta, ¿vale? Que es lo mismo que está haciendo el router desde tu casa, pero te contesta directamente desde la fuente, y son muy rápidos. ¿Lo podemos cambiar? Sí. Vamos allá. Yo tengo aquí un Windows esperando, para estos casos, aquí está. Bien. Esto es un Windows con una máquina virtual para poderlo grabar bien, pero es un Windows, ¿vale? ¿Dónde cambiamos esto? Bueno, aquí tenemos nuestra conexión a internet, ¿verdad? Aquí abajito tenemos el dibujito, ya sea una conexión por cable, una conexión por Wi-Fi, ahí está. Si damos botón derecho, aparece abrir el centro de redes. Entonces, le damos, y se nos abre esta pestaña. Bien. Y aquí nos vamos a donde dice cambiar la configuración del adaptador, porque le voy a dar un pequeño cambio. Plata. Vale. Y me aparece aquí la que tenga, ¿eh? La que tenga, así, la Wi-Fi, la Wi-Fi, sí, puede que aparezcan dos, porque tengo una Wi-Fi y una de cable. Tú sabrás por qué está conectado. Le das a esa, ¿no? Bien. Pasa número uno. Botón derecho, estado. Y nos va a salir una lista de cosas. Lo importante, vamos a mirar. Esta primera de aquí arriba, que dice conectividad IPv4. Si dice internet, es que esa es la que vale. Si dice IPv6, internet, tienes un problema. Utilizas una plataforma diferente y estos DNS no te sirven, así que apaga el vídeo y déjalo, porque para ti no es. ¿Vale? Bien. Total, que tenemos conectividad IPv4. Perfecto. Le damos a cerrar, otra vez botón derecho y nos vamos a donde pone propiedades. Y él nos va a salir un rollo y larguísimo. Vamos a hacer un par de cambios. Primero, donde dice programador de paquetes QoS, lo vamos a deshabilitar. Eso es para servidores empresariales y tal, y el router tiene que soportarlo y no sé qué cosas, y no es así. Los domésticos no es así, así que ese fuera. El que dice protocolo de internet, versión 6, también lo vamos a quitar, porque como hemos visto, que no se está usando, pues ¿para qué lo vamos a tener ahí? Porque simplemente ocupa memoria, fuera. O sea, simplemente le marcamos en el cuadrito. Y ahora nos vamos al protocolo de internet versión 4, que es el que hemos dicho que está usando. Y le damos aquí a donde pone propiedades. ¡Clac! Y nos aparece otra ventanita. Como he dicho, ahora vamos a cambiar el DNS. Bien. Pulsamos aquí, usar la siguiente DNS, y podemos poner en esos dos cuadritos cualquiera dos de esas que hay ahí. ¿Cuáles? Me diréis. Vamos a ver. La más normal, que son las que más se utilizan, son las de Google. Las más rápidas, las de Cloudflare. 4.9 va muy bien, OpenTNS va muy bien. Bien. Ahora, Norton y Clean Browsing tienen un detalle. Y es que cuando tú vas a preguntar por un sitio donde no se puede ver algo raro, que cada uno entienda lo raro como le parezca bien, te va a devolver a otro sitio, te va a devolver a una página segura. Y así evitas que se puedan ir a lugares extraños. ¿Vale? Entonces, en mi caso, yo voy a poner la de Clean Browsing, que va muy bien para esas cosas. Si lo que busco es la protección, 185.228. ¡Ay! Lo estoy escribiendo donde no es. Es aquí. 185.228. 168.168. Y en segundo lugar voy a poner la de Cloudflare. Si, ¿a dónde se va a ir con el PC? No me importa, porque es mi PC y yo sabré lo que hago. Pues haría lo siguiente. Pongo aquí la 1.1.1.1, que es la más rápida. Y después, pues pongo la de Google. Esto funciona que primero le vas a preguntar al de arriba y si no, contesta por lo que sea, pues le va a preguntar al de abajo. ¿Vale? Aceptar, cerrar, salir, salir. Y ahora abres tu navegador de internet de toda la vida. Y veréis que, bueno, simplemente funciona. Pero funciona bastante rápido. Si yo voy, si yo busco aquí, yo que sé, que os aparece tomate. Pues como veis es bastante rápido. Y si pulso en cualquier enlace del tomate, bueno, pues ahí va. Funciona. Así de sencillo. Pero todo esto nos va a dar un poquito más de velocidad. Y de eso creo que se trata. ¿Vale? De tener un poquito más de velocidad. ¿Vale? Y paralelamente nos va a dar un poquito más de seguridad. Aquí el truco. En el siguiente vamos a ver, puede ser un poco más avanzado, ¿eh? Trucos con la agenda que os van a gustar. Y en otro vídeo nos montaremos un servidor DNS en casa en la que yo voy a controlar lo que ocurre. Un detalle es antes de determinar. Esto funciona para este pez en el que lo ha hecho. Esto no funciona para un teléfono móvil, para una tablet, para... Que no tienen donde ponerle todo esto. Para esos casos es otro truco que os enseñaré. De montar un pequeño servidorcito en casa para estas cosas. Eso para la gente puede tomar Xaville y lo típico. Como un Aragomerry. ¿Vale? Señores. Nos vemos. Y seguiremos aprendiendo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!